buenas bueno vamos a hacer ahora un pequeño el workflow de ahora va a ser sencillamente coger un arch un los emails y meterlos en un google sheets vale tengo un google sheets que se va a llamar mis emails y aquí me va a ir almacenando el subject vale el título y el email de la persona que me ha enviado un email y quizás la fecha vale voy a poner por ejemplo fecha subject y quien lo envía vale quien lo envía bueno porque me gusta llevar un control así es más rápido vale manías manías que tiene uno perfecto ya tengo en la idea está ahí de la voy a copiar de hecho porque la voy a necesitar luego vale la idea veis entre la barra y la barra la copio me la pongo en el blog de notas porque luego la necesitaré de notas vale ya tengo la idea esta es la idea del google sheets bien primer nodo gmail trigger cuando recibo un email credenciales estas cada minuto cuando reciba un mensaje funciona ahora no quiero no no ha funcionado por qué quizá por la credencial vale ahora si era la credencial y el segundo nodo va a ser de tipo google sheets vale google sheets le pongo las credenciales correspondientes y ahora voy a decirle que el documento no perdón hoja dentro de un documento que quiere decir añadir vale cuál documento de una lista no de la idea si estáis conectados a ellos cargaría la lista de vuestros archivos de google sheets que sería más fácil quizás pero yo tengo ya la idea le pasó la idea que hoja pues ahora me debería de cargar la hoja o sea la pestaña está la pestaña vale del google sheets hoja 1 y ahora quiero decir que me haga un mapeo de cada columna vale por la cual la fecha va a ser no me está enviando la fecha si de internal date vale la fecha es ese formato de milisegundos pero bueno ya está bien otro campo va a ser el subject lo tengo aquí subject y él quien lo envía lo tengo from vale perfecto ya lo tengo todo ejecutó el workflow pam pam lo dejo activo y si voy a mi google sheets mirar veis que me ha entrado la fecha vale me ha entrado la fecha el título y quien lo envía vale pues aquí están otro workflow más para añadir a para ir practicando y cogiéndoles el soltura al n 8 n vale aquí lo dejamos ya iremos haciendo muchos más porque ya veis que la herramienta fue la herramienta promete pero promete mucho venga hasta la próxima adiós